La muerte de un sacerdote de 39 años al interior de un bar en Medellín ha conmocionado a la opinión pública, dado que el religioso murió y la fiesta continuó sin que nadie hiciera nada. El padre Javier Eduardo González Pertuz era oriundo de Planeta Rica, Córdoba, y según conocidos era un sujeto muy carismático y querido en el barrio donde ejercía su labor sacerdotal. Desde muy pequeño tuvo la vocación religiosa porque siempre fue una persona muy amable dispuesta a ayudar, comentó un pariente. Además de su trabajo en el seminario también daba misa los domingos en la parroquia Jesús de la Buena Esperanza en el barrio Belén de los Alpes, donde según se conoció contaba con el afecto de todos sus feligreses. También se conoció de su labor social con el apoyo a fundaciones que calmaban el hambre a los habitantes de calle en las noches, participando activamente llevando el alimento. Además de su entrega a Dios, el padre Javier era un apasionado por el fútbol, tanto que cada que tenía oportunidad iba a ver los partidos de Atlético Nacional o de la Selección Colombia en el estadio. Uno de sus familiares relató que llegó a ir a Barranquilla varias veces para ver los partidos de la Selección en las eliminatorias. También relató que tenía muchas, no especificó cuántas, camisetas de la tricolor. Por esta pasión futbolera fue que salió un rato del seminario el pasado viernes, pero nunca más volvió con vida. El sacerdote murió en extrañas circunstancias dentro de un establecimiento comercial, punto de encuentro La 70, en la zona rosa del sector Laureles de Medellín. Según la información preliminar entregada por las autoridades, el padre Javier Eduardo González Pertuz estaba con otra persona en el establecimiento. Presuntamente fue a ver un partido la Selección Colombia Sub-20 y poco después de que su acompañante se retirara del lugar, el sacerdote se desplomó en una de las mesas. El dueño del bar, que fue quien les avisó a las autoridades, asegura que la persona que estaba con el padre se llevó sus pertenencias, por lo que no tenía identificación ni celular y demás objetos de uso personal. Él es encontrado en un establecimiento abierto al público. Aparentemente cuando van a cerrar el establecimiento comercial, los dueños del lugar evidencian que el señor se encuentra acostado sobre la mesa y al intentar moverlo evidencian de que él había fallecido, dijo el coronel José Miranda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si la muerte del padre González Pertuz se debió al consumo de alguna sustancia letal y están tras la pista de los responsables de su fallecimiento. Cuando los uniformados de la policía llegaron al lugar, encontraron al sacerdote sin signos vitales, por lo que llamaron a los agentes del CTI de la Fiscalía quienes hicieron la inspección del cadáver. Desde el seminario, Misionero San José enviaron mensajes de condolencias por el fallecimiento de González Pertuz y en las eucaristías del pasado domingo hicieron oraciones para honrar su obra y vida. En una emotiva eucaristía, sus familiares, comunidad de la iglesia católica y feligreses le dieron el último adiós en el barrio Belén Rosales donde daba misa cada domingo.